La acción democrática regresará a la confianza. Confianza para los trabajadores y los empresarios. Confianza para los campesinos y los industriales. Confianza forjada en 42 años de lucha por el bienestar del pueblo venezolano. Confianza con las conquistas más importantes de nuestra historia contemporánea. Venezuela confía en acción democrática porque con acción democrática se vive mejor. Venezuela confía en acción democrática. Venezuela confía en acción democrática. Venezuela confía en acción democrática. ¡Vamos a acción democrática! ¡Gracias! 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 Los gobiernos copellanos siempre han paralizado al país. Los copellanos aspiran a gobernar otra vez. Esto no lo aguantaría nadie. Con Jaime, pongamos al país en marcha. El Guapo, San José, Isla de Oro, Higuerote y Caucagua también están con Jaime. Yo voy a votar por Jaime Lucinchi porque es el candidato que puede sacar a Venezuela de la actual crisis económica y social en que se encuentra. ¿Y tú? Yo también voy a votar por Jaime porque es el hombre que va a implantar la verdadera democracia social. Y entonces... ¡Anótame con Jaime! ¡Anótame con Jaime! ¡Anótame con el triunfo! ¡Anótame con el progreso! ¡Anótame con la libertad! ¡Anótame con Jaime!